¡Hola, jaquetones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a ver tres de mis mejores partidas con la holandesa enigmática. Todas ellas están jugadas a un ritmo de tres minutos por jugador. Pero aunque el ritmo de juego sea muy rápido, pude lograr buenas victorias aplicando los planes típicos de la holandesa enigmática. Espero que te gusten y si es así, suscríbete al canal, jaquetón. ¡Vamos! Vamos con la primera partida de la holandesa enigmática. Después de D4, F5, C4 y E6 llegamos a la variante principal de la holandesa enigmática. Tras caballo C3 desarrollamos nuestro alfil a D4 clavando al caballo de C3 que posteriormente va a ser capturado. Vamos a ver cómo. Alfil D2. Esta es una de las opciones principales de las blancas en esta posición en las que deciden no arruinar la estructura de peones con, por ejemplo, después de G3, alfil por C3 capturaríamos y estos peones se quedarían muy débiles. Por lo tanto, las blancas optan por hacer alfil D2 gastando un tiempo para defender el caballo de C3 y así recapturar con el alfil. Pero no pasa nada. Nosotros seguimos desarrollando y solamente cuando nos obliguen o en una posición muy determinada vamos a intercambiar nuestro alfil. B6 desarrollando nuestro alfil a la gran diagonal para mirar a la importantísima casilla E4. Después de caballo F3 seguimos con alfil B7, E3 desarrollando el alfil de casillas blancas y caballo F6. Si os fijáis ya tenemos tres piezas mirando a la importante casilla E4 para nunca permitir el avance E4. Y es por eso que la holandesa enigmática lucha tan bien contra el sistema Kole. Y en mi curso del sistema Kole recomiendo una anti holandesa porque realmente esta sería muy buena opción para las negras. Las blancas continúan con alfil E2 y enroque corto. Enroque corto por parte de las blancas y D6. Fijaos que no hay prisa en intercambiar este alfil. Sería diferente si el alfil estuviera en C1 que en esos casos siempre vamos a ir corriendo a capturar ese caballo de C3 para arruinar de la estructura de peones de las blancas. Pero en estos casos podemos aguantar con nuestro alfil hasta que sea irremediable. De hecho las blancas aquí jugaron A3 y ahora sí por supuesto no vamos a cometer el error de venir a A5 porque después de B4 se quedaría encerrado. Por lo tanto después de A3 capturamos en C3. Ahora no hemos conseguido arruinar la estructura de peones de las blancas como en las variantes de B por C3 pero las blancas el contratiempo que han tenido es que han perdido dos turnos con este alfil D2 y alfil por C3. Y no solo eso, van a perder un tercero en la mayoría de ocasiones porque nuestro caballo salta directamente a E4 poniendo presión en C3 y además amenazando de nuevo arruinar la estructura de peones de las blancas. Las blancas aquí jugaron alfil D3 que se considera una jugada dudosa. La mejor opción hubiera sido retirar el alfil a E1 manteniendo la pareja de alfiles. Esto por supuesto le ha costado alfil D2, alfil C3 y alfil E1 nada más y nada menos que 3 tiempos en la apertura y se puede pagar muy caro. Podríamos decir que le ha costado hasta 4 porque también han tenido que realizar el avance A3. Mientras tanto nosotros hemos desarrollado nuestras piezas y hemos instalado un potentísimo caballo en E4 pero las blancas jugaron alfil D3 por lo tanto caballo por C3, B por C3 y ahora sí hemos conseguido arruinar la estructura de peones de las blancas y todavía tenemos controlada la casilla E4 con nuestro peón y nuestro caballo y se va a unir un tercer amigo caballo D7 por supuesto la ruta va a ser llevarlo a F6 para que mide directamente al punto E4. Las blancas continúan con torre 1 buena jugada buscando el avance E4 si las blancas consiguen romper en 4 en buenas condiciones pasa parecido al sistema cole se van a quedar bien el problema va a ser que nunca se lo vamos a permitir por lo tanto caballo F6 ya E4 no es posible. Caballo D2 por parte de las blancas y recordad jaquetones ahora las blancas siguen amenazando el avance E4 pero no se lo vamos a permitir jaquetones caballo E4 también tenéis que recordar que D5 no sería una buena opción para evitar este E4 porque después de D5 hemos conseguido que las blancas en primer lugar mejoren su estructura de peones después de C por D5 los peones doblados de C que habíamos dicho que son una debilidad después de C por D5 ya no lo son es más ahora el peón de F5 está en el aire C4 puede venir para quitarse todos esos problemas y sería ventaja blanca además después de D5 lo que estamos haciendo es bloquear la diagonal de nuestro potentísimo alfil de D7 fijaros este alfil en esta posición uy, ahí no ahí desde luego no sería un buen alfil pero aquí aquí es un alfilazo jaquetones no podemos ponerle trabas no podemos ponerle piezas por el camino este alfil tiene que dominar la gran diagonal por lo tanto E4 no lo podemos permitir D5 sería un cambio en la estructura de peones que ya nunca permitiría este alfil disponer de la gran diagonal y la mejor jugada es caballo E4 poniendo un tapón en esa importante casilla las blancas capturaron con caballo por E4 y F por E4 fijaos esto es algo muy importante que tenéis que saber y además es el único caso en el que bloqueamos el alfil de casillas blancas aquí tendríamos la opción de hacer alfil por E4 o F por E4 pero es que después de F por E4 realmente el alfil de B7 se ha quedado paralizado temporalmente solo temporalmente porque en esta posición después de que el alfil se retire en este caso las blancas hicieron alfil C2 las blancas fijaos que no tienen ninguna pieza que ayude a defender a su rey su rey está encerrado entre sus tres peones pero es que el peón de E4 actúa a modo de tapón en la posición de las blancas que no pueden liberarse de ninguna manera no pueden pasar piezas a la defensa es una posición realmente complicada de hecho después de retirar el alfil lo que hacemos es Dama H4 para que ni siquiera la dama pueda pasar a G4 y esta posición ya es de clarísima ventaja de las negras solamente tenemos que conocer el plan que va a venir posteriormente lo que tenemos que saber es que este peón en E4 realmente aunque parezca y efectivamente está bloqueando el alfil de B7 más importante es que no permite la reacción liberadora F3 por parte de las blancas si este peón estuviera en F5 las blancas continuarían con F3 para bloquear el alfil de B7 pero es que en este caso tenéis que pensar que si la única alternativa de las blancas es jugar con F3 para defenderse en algún momento pues o F4 pero da igual porque podemos capturar al paso por lo tanto si esta es la única alternativa y vamos a hacer siempre E por F3 el alfil solamente está bloqueado temporalmente fijaos después de Dama H4 Dama H2 por parte de las blancas seguimos con Torre F6 y este es el plan que tenéis que conocer pasar las torres al ataque si las blancas no se pueden defender vamos a intentar atacarlo con todas nuestras piezas pesadas que son la dama y las dos torres Torre F1 por parte de las blancas fijaos que su único plan es hacer F3 es la única ruptura que le puede pasar piezas a la defensa pero es que después de Torre A F8 tenemos una tenemos dos tenemos tres y tenemos cuatro piezas mirando a F3 por lo tanto no es posible las blancas buscan desesperadamente algo de contrajuego en el flanco de Dama pero es que después de Torre H6 estamos amenazando Hague Mate en H2 única jugada H3 y Torre G6 estamos amenazando Dama por H3 y realmente es que no se puede evitar porque tras Rey H1 viene la potentísima jugada que hizo a las blancas abandonar inmediatamente Torre A Torre F3 y no hay ninguna salvación para las blancas que además las blancas no lo he dicho pero tenían 2775 de elo que es bastante jaquetones pero fijaos como con la holandesa enigmática simplemente conociendo las ideas los planes podemos llegar a dar un bonito jaquemate esta posición ya no se puede salvar fijaros que la única reacción sería G por F3 y Dama por H3 sería jaquemate vamos con la segunda partida me enfrentaba contra Change of Fantasía que es un maestro fide de 2648 de elo en la plataforma de lichés empezó con caballo F3 y nosotros E6 en esta partida fijaos que es flexible la holandesa empecé con E6 para después conseguir con F5 de hecho para todos los jugadores de francesa os recomiendo empezar con E6 porque os quitáis todas las anti holandesas y a lo mejor las blancas después de una jugada como D4 F5 ya no tienen un repertorio con este orden y hemos conseguido engañarlas esta era esta era mi intención con esta primera jugada de E6 y fijaos también que además como decía después de caballo F3 cualquier jugada de las blancas tanto C4 B3 B4 E3 G3 pues podemos hacer nuestro sistema de holandesa enigmática después de F5 las blancas en esta partida continuaron con G3 rápidamente para fianchitar el alfil caballo F6 alfil G2 y alfil E7 ya no estamos entrando en las líneas principales de la holandesa enigmática sino en la variante clásica que es con este fianchetto sin realizar el avance C4 y situar el caballo en C3 lo retrasan para que nuestro alfil tenga que salir por E7 fijaos que ahora alfil B4 sería un error enorme porque después de C3 hemos perdido un tiempo no nos interesa para nada por lo tanto el alfil sale por E7 en este tipo de posiciones después de enroque corto enroque corto C4 por parte de las blancas y ahora jugamos D6 este es un esquema muy habitual en el que las blancas continúan con caballo C3 y nosotros situamos rápidamente nuestro caballo en la casilla clave de la posición caballo E4 una de las variantes principales que está en el curso es después de caballo por E4 F por E4 el caballo se retira E1 o AD2 seguimos con D5 y serán posiciones muy muy interesantes pero en esta posición mi rival continuó con Dama C2 que es otra de las variantes principales después de caballo por C3 Dama por C3 nosotros continuamos con caballo C6 y fijaos porque esta posición realmente es algo diferente a la que hemos visto a la que hemos visto anteriormente ahora el plan va a ser hacer alfil F6 caballo C6 y jugar con E5 E5 va a ser la ruptura clave siempre que nuestro alfil se sitúe en E7 y no hayamos conseguido intercambiar por el caballo de las blancas B3 es algo muy habitual desarrollar el alfil vía fianchetto se juega con un doble fianchetto por parte de las blancas pero es que nuestro alfil va a estar perfectamente situado en F6 tras alfil B2 Dama E8 la dama es muy muy habitual que la holandesa enigmática se sitúe en la casilla E8 primero porque puede pasar al ataque vía H5 y segundo porque puede favorecer el avance E5 en este tipo de posiciones torre AD1 trayendo las torres al centro y E5 siempre que un jugador de holandesa enigmática en la variante clase hace E5 hay que celebrarlo parecido al sistema cole porque realmente ya hemos conseguido dominar casillas centrales fijaos todas las casillas que estamos dominando y después de esta ruptura además liberamos al alfil de casillas blancas que se va a unir al ataque en las siguientes jugadas mi rival hizo dama D2 y similar al sistema cole después de esta ruptura liberadora E5 si nos dejan vamos a seguir avanzando porque después de E4 estamos ganando más espacio además obligamos a retirar al caballo a una casilla pues muy poco interesante caballo E1 de hecho si caballo H4 el caballo queda prácticamente encerrado por ejemplo tras G5 realmente este caballo ya no tiene salida no puede volver al juego y estaría perdiendo pieza por lo tanto caballo E1 por parte de mi rival y alfil D7 es importante conectar las torres en la apertura después de una jugada de dama H5 esta torre va a querer pasarse rápidamente al juego por lo tanto alfil D7 es una buena opción por supuesto nos gustaría haberlo desarrollado a E6 pero D5 sería un pinchito y nos dejaríamos pieza sería horroroso por lo tanto alfil D7 ahora vemos que el centro se ha quedado un poquito cerrado y es que cuando se queda cerrado de esta manera las negras pueden lanzar un ataque en el flanco de rey de forma más sencilla aún porque no va a haber esa tensión en el centro ya sabéis que cuando un jugador hace un ataque en un flanco el rival tiene que responder en el centro pero en este caso no puede reaccionar en el centro porque no hay rupturas si C5 D5 y si D5 si D5 nos estaría habilitando la casilla de 5 para nuestro caballo por lo tanto las blancas querían liberarse de alguna manera e hicieron F3 para poner presión al peón de E4 veían que estaba muy muy encerrado fijaos que el peón de E4 lucha contra el alfil de G2 lucha contra el caballo de E1 y realmente es un dolor de cabeza para las blancas por lo tanto lo tratan de eliminar con F3 nosotros hacemos la jugada Dama G6 defendiendo el peón de E4 y habilitando esta casilla a la torre después de caballo C2 por parte de las blancas la uníntima pieza que no estaba participando se une vía E8 para defender el peón de E4 favorecer un posible avance o incluso un intercambio en F3 F4 por parte de las blancas que intentan mantener todo cerrado en vista de que íbamos a a presionar muchísimo en la columna E las blancas después de F4 lo que han hecho ha sido cerrar el centro de peones pero vamos a tener la opción de seguir atacando gracias al peón de H de hecho realizo el avance H5 ya con idea de abrir la posición e intentar montar un ataque contra el rey de las blancas E3 por parte de mi rival que quiere ponerse muy muy sólido atrás intentar resistir la embestida pero vamos a ver como prosigo con el ataque para entrar en la posición de las blancas H4 la primera ruptura ahora las blancas realmente tienen una decisión difícil o abrir con G por H4 tras lo cual alfil por H4 y se queda el rey al descubierto o dama F2 como hicieron para tratar de defender y resistir ahí con el peón de G3 pero no va a ser tan fácil y aquí realizo un movimiento muy interesante que es rey F7 la idea es habilitar la casilla H8 para mi torre y que así puedan lanzar un ataque por la columna H que no va a ser nada fácil de defender como vamos a ver B4 y torre H8 ya la torre va a ejercer una presión tremenda alfil C3 por parte de las blancas y dama H5 creando algunas amenazas ya con H por G3 y dama H2 que podría llegar a ser hakemate B5 H por G3 jugada intermedia las blancas están obligadas a capturar de dama porque si capturan de peón existiría ese hakemate que decía con dama H2 por lo tanto tras H por G3 perdón tras dama por G3 alfil H4 atacando a la dama que se tiene que retirar a H3 y caballo E7 retiramos el caballo para intentar proseguir con el ataque alfil E1 tratando de cambiar el máximo número de piezas posibles pero caballo G6 para defender y así no favorecer ese cambio de damas que liberaría muchísimo la posición de las blancas alfil por H4 caballo por H4 y dama G3 realmente es una posición muy difícil no se me ocurre ninguna jugada para las blancas porque estamos amenazando caballo F3 la otra torre también se puede unir por E6 G6 y realmente es una posición de lo más complicada de hecho después de dama G3 torre E6 ya quedan muy poquitas jugadas torre D2 torre G6 ahora sí poniendo una presión tremenda con la torre en H8 la dama también la torre G6 y el caballo en H4 y realmente las blancas no pueden hacer nada después de dama E1 caballo F3 entrando con todo con este doble al rey a la dama a la torre y realmente perdón ahí no a la torre no puede hacer prácticamente nada solamente ceder la torre con torre por F3 tras E por F3 las blancas decidieron rendirse porque el alfil de G2 está clavado por lo tanto no solamente han perdido calidad sino que este alfil está completamente perdido y no solo eso el peón de H2 tampoco tiene salvación porque la dama y la torre lo están presionando muchísimo por lo tanto las blancas decidieron poner fin a este sufrimiento y se rindieron en esta posición vamos a ir con la tercera partida de la defensa holandesa enigmática que empezó con la jugada D4 F5 C4 y E6 entrando en las variantes principales aquí las blancas optaron por cianchetar directamente el alfil también con G3 y caballo F6 retrasamos un pelín el desarrollo del alfil para ver si el caballo de B1 sale por C3 conseguimos clavarlo e intercambiarlo rápidamente para arruinar la estructura de peones como nos gusta en la holandesa enigmática tras caballo F3 primero hacemos B6 para desarrollar nuestro alfil de casillas blancas por ciancheto mirando por supuesto a la casilla E4 después de alfil G2 realmente alfil B7 sería una opción muy natural pero alfil B4 también es posible para dar este jaque y ver de qué se cubre las blancas tenían la opción de hacer alfil D2 caballo D2 y caballo C3 por lo tanto lo natural contra estos esquemas es jugar con alfil E7 como hemos visto en la partida anterior pero después de alfil D2 jugué con A5 es realmente algo similar porque las ideas son las mismas el control de la casilla E4 es algo muy muy importante después de enroque corto alfil B7 y dama C2 he puesto esta partida porque realmente transpone a las posiciones principales de la holandesa enigmática después de enroque las blancas juegan con caballo C3 como digo si no el alfil como en la partida anterior saldría por E7 y el plan sería jugar con un D6 y E5 pero en esta posición ya llegamos a las posiciones habituales de la holandesa enigmática D6 ahora vemos que no podemos arruinar la estructura de peones de las blancas por lo tanto lo que queremos es que las blancas nos fuercen a que retiremos nuestro alfil por supuesto el alfil no se puede retirar y ahora si es cuando intercambiamos nuestro alfil por el caballo que es un defensor de la casilla E4 por lo tanto las blancas capturan de dama sería más natural hacer de alfil como decía alfil por C3 caballo E4 y jugar quizás con un alfil E1 pero después de dama por C3 ganamos un tiempo con caballo E4 las blancas se retiran a C2 y seguimos con caballo D7 para traer más piezas al ataque como digo el control de la casilla E4 es fundamental alfil C3 por parte de las blancas y caballo D6 ya vemos que hay muchísimas piezas mirando a la casilla clave que no podemos perder de vista torre AD1 y seguimos con los planes naturales de pasar la dama al ataque vía E8 y vía H5 tras caballo D2 dama H5 es lo bueno de haber traído el caballo a F6 y es que podemos mantener nuestro potentísimo caballo N4 en esta posición alfil F3 hizo mi rival pues para molestar a esta dama que está en H5 y le puede generar muchas molestias porque además en algún momento este caballo puede saltar por aquí y la torre unirse al ataque vía F6 G6 H6 y es algo molesto por lo tanto alfil F3 y atentos aquí a la jugada jaquetones porque es muy 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 curiosa yo me acuerdo esta partida la estaba realizando durante uno de mis directos de Twitch son partidas a 3 minutos por lo tanto pues hay algunas imprecisiones por supuesto pero yo estaba calculando una línea muy interesante que se da después de caballo G5 que jugada jaquetones me dejé la dama en un directo de Twitch has puesto esto que tontería de partida rey enigma te has dejado la dama en una y has conseguido pues la peor posición de la holandesa enigmática de la historia pues no jaquetones porque después de caballo H3 es jaquetemate por supuesto mi rival vio esto y no se dio este bonito jaquetemate pero es un patrón que se da de forma muy recurrente y que tenemos que aprender por supuesto como digo mi rival no capturó mi dama se dio cuenta y eso sí capturó mi alfil y esto es lo que yo estaba calculando durante mi partida en el directo de Twitch después de alfil por B7 hay una combinación un tanto forzada que empieza con caballo G4 estamos amenazando jaquetemate en H2 con dama por H2 por lo tanto la jugada natural de las blancas es avanzar ese peón caballo F3 que podéis pensar que defiende el punto H2 sería un grave error y es que después de caballo por F3 alfil por F3 dama por H2 sería jaquetemate porque hemos eliminado la pieza defensorla por lo tanto la única jugada es H4 y yo había visto aquí ya un truquito enigmático de lo más interesante que empezaba con el jaquet en H3 las blancas tienen que retirarse a G2 porque tienen que mantener la defensa del punto F2 por lo tanto rey G2 y ahora viene otro segundo sacrificio caballo H por F2 arruinando la estructura de peones de las blancas atacando la torre el rey queda completamente desprotegido y es una posición de lo más más interesante y el truquito enigmático después de este caballo H por F2 mi rival pensaba que después de torre por F2 caballo por F2 rey por F2 a lo mejor que debía hacer en algún momento un F4 abrir la posición y conseguir ataque sin embargo esta posición estaría completamente ganada para las blancas y los módulos de análisis dan una ventaja de más de 8 puntos y por supuesto tenía aquí después de este torre por F2 un truquito bajo la manga enigmática caballo E3 no recapturamos la torre sino que con este salto de caballo damos un doble al rey a la dama después de la jugada rey H3 dama G4 jaque primero para molestar rey H2 y caballo por C2 conseguimos ganar la dama y la posición después de caballo F3 caballo E3 atacamos la torre la posición está completamente ganada mi rival hizo D5 con 8 segundos en el reloj caballo por D1 y decidió rendirse porque ya no tiene casi material tenemos una dama de ventaja y la posición está completamente ganada pero fijaos que curioso en esta posición el caballo G5 es un patrón de jaque mate que tenéis que recordar en la holandesa enigmática y todo se debe gracias al alfil de B7 que es un auténtico monstruo en estas variantes ¿qué os ha parecido jaquetones? si te ha gustado tienes que ir al enlace de la descripción porque en él podrás encontrar las clases de prueba gratis al curso de la holandesa enigmática ¡corre jaquetón! que es gratis adiós gracias por ver el vídeo adiós suscríbete ve al siguiente vídeo ¡jaquetones! ¡reña enigma! chau 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 Gracias por ver el video.